Uy, vienen un montón por blancas. Vale, qué bonito. Eh, a la noche hago directo. A ver, Demons, ¿cómo estás? Puta, morirse así, tío. Dos personas. Nada más empezar la ronda. New Hatch. No, antigua. Uy, qué injures. ¿Veis eso en Hatch? En red. Top red. Me encanta este ángulo. Ah, adoro este ángulo. Ah, que eso es un brazo. Creí que era el siguiente. No, siempre. ¿Dónde está? Puedo acer, bro. ¿Outside qué? ¿Está haciendo rappel? Espectacular. Eso sí que es fascinante. Hijo de puta. Quiero la kill. Ha droneado, madre, creo. Me lo voy a hacer. Vrack, ha encontrado el disparate. Ahí está la cebao. Zadania aburrida. Protivista aburrida. Por las tardes es más fácil jugar este juego, ¿eh? Lo tengo casi medido, yo creo. Por las noches hay más flikis. Pero no lo sé. Hay 5 segundos. Vrack, ha encontrado el disparate. A ver, que no me habrá aquí el dock. 1 white. 3 guys on white stores. 3 guys on white stores. Oh, thank you, bro. 2. 2. 2. 3. 2. 4. 4. 7. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 7. 6. 10. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 9. 10. Se ha ido a las blancas, chicos. Las blancas en el medio de la edición. Si es muerto ahora, es ahí en las trenes, bro. Muy bien. Muy bien. No, yo que sea red tampoco. Yo, por ejemplo, estoy jugando a otros juegos que no son Rainbow. Y no me preocupo tanto en tener un rango alto. Yo juego... Bueno, si tengo un rango bajo, lo que sea, da igual. Si yo me lo paso bien ahí. Si es que tampoco hace falta ser el mejor del mundo en los videojuegos. Te lo puedes pasar bien. Claro, mírame a mí. Yo me lo paso bien, yo soy como un goro. Bueno, yo no me lo paso tan bien contigo, eh. Qué refuerzos más raros de esta peña de cojones, tío. ¿Hay castle? Ah, vale. Venga, castle. Sí, estoy ahí poniéndolos arriba. Ah, bueno. Pero no eres tú el castle, pero entonces no entiendo nada. ¿Por? ¿Te ha gustado mis castles? No, no. Los refuerzos que hay. Mira, ¿van a fucear? No, no, si van. Mira cómo el humo flota. ¡Mira, mira el fuego en el aire! Estos antes han hecho como un rappel inverso, cuando los he matado. A ver si vienen por abajo de blancas. Nope. Me han drone aquí arriba. Sí, huele arriba del todo. No, no. Parece que Topia está en el tercer floor. As. As está en el... No, 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 no. Ay, vaya, mi neo me ha dado. Joder, le fallé. En el huelder, rapidito. Un momento. Un momento. Patronos, niegas. Me vine arriba. Chias. Me piro. El dog con gola. El dog veraniego. Arriba. Han subido arriba. ¿Me has abortado? Sí, porque me han venido con fuce, me han abierto... Me han abierto la ventana... Ni coña. Bueno, mientras no te abran el culo, todo bien, David. Puedes hacértelos de los pies, es más práctico ahí. Si te tumbas, te puedes hacer una línea con los pies ahí en la escopeta. No, más. Tranqui. Hay tiempo, están rompiendo los alambres de blancas ahora. Cuidado, arriba. Arriba, dale. Puta mierda. Es que no me avisa. El cacharro que me está cayendo encima. Nunca avisa, ¿no? Solo tiene que ser por sonido. Ya que sí que te llegaba como un aviso como una forma de pastilla, ¿no? No, no, no. Lo he flipado. Lo has flipado, lo has flipado. Mejor aquí. Sí. Al lado de los vinos. ¿Cómo me pones seis anuncios? ¿Cómo tienes prime y no lo tengo yo, Tylo? No te da vergüenza. Claro. Suscribíos y no tenéis anuncios. Esto es como la tele. ¿No? ¿En la tele te puedes suscribir? Sí. Depende del que tele. ¿Qué es? Depende del que antena. Yo, por ejemplo, no sé. Yo, por ejemplo, no sé. el Giri. No sé. Me podrías quitar la electricidad. Podríamos. ¿No lo has visto? ¿Seguro? Que no voy yo, ¿eh? ¿Qué remedio? ¿Que voy yo? Uno se tiene que hacer todo en Stagg Ya está abierto Bueno, nos han jodido en... ¿Por? A ver, ¿por dónde quieres darle caña? Pues por piano, lo que pasa es que hay uno... Han hecho ahí una conexión piano buena ¿Dónde está? Ese dron lo pierdo ¿Cómo está? ¿Que he perdido el dron? Joder Espera ¿Puedes dronear, tu ya no? Espérate, porque... Joder, ¿qué haces con 17 ojos? ¿Cuál es? Eh... Hay una en la puerta, como siempre Y luego hay una... Y luego hay uno aquí Al lado Joder No piquea ni uno, tío Ya, no piquean nada, tío Joder Joder Fonda, en la puerta de piano hay uno que estaba por fumadores O sea, le han muerto fumadores O sea, le han muerto fumadores Otro más, tío Y lo van a... ¡Ay, equipo! No, pero... Bien, nada Tío, nada Bueno, pues aquí tienes el prime Claro, Taylor Y tengo más ganas que tú ¡Eh! Eso es verdad Pero porque yo... Yo es que bebo... Yo como bebes, tío Entonces... Me mantengo joven Confías meta, no? No, no, yo... Siempre joven No, no, yo... Siempre joven Y porque no me afeito de todo Como me afeito de todo Me piden el DNI en los sitios Bueno, la verdad te lo pidieron en un lado Cuídate Cuídate Y vas con el casco de la moto y las llaves Y el condene ahí, por favor Te vas como... Y el señor acento que mis padres me han dicho Que tengo que volver a las nueve a casa Por favor Por favor, man No se porque me suena... Anime Me... A ver que drone... Y el Lesion está en pin 5 A los sumadores Está aquí empinado ¿Dónde me está mirando me lo podré llevar? A ver que yo, tío Sí, me lo llevo Vigil Sigue en segunda planta Vigil es en second floor Vigil es en second floor Still en second floor Está debajo Está en librería Ok, one is on pin 4 Eh... Button redsters Voy en redsters Vaya va equipo Es vuestra ronda Puede que haya rotado a Bakery, eh Tengo un cortado de stairs En ese móvil, sí ¿Dónde está el back? ¿Muerto? No, es que no lleva cargas Moder... Pensé que llevaba cargas Y activado Espera para el back Porque estás en la baja Creo que uno está en Bakery O Mini Es que no tenéis britzer, ¿no? Ya, Mini Bakery Se lo puede curar, eh Está yendo el Muscles Me da el... Joder Eh... Mayon Bakery Ya No ímp组 No ímpor 37 segundos, chicos No ímpor 37 segundos, chicos 25 segundos el que está en el B-Bomb? el que está detrás de B-Bomb? el que está en el B-Bomb? no, es un desastre este tipo es malo derecha derecha bien amargados están amargadetes bueno, están jugando lo mismo que yo que copiotas hola que regalo que nos regalan? bueno cigar, launch ya cerizó está el Monty solo tío voy con el que? ay me mata el donde? arriba, nueva lo bajamos justo encima del montaño right above Monty ya no 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 si no 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 1 opstars 1 thing Kavang tele, no patrones Zarago Kavang tele Tets de включen, guarde sector 1 vrack y 1 Llegar está encima justo encima en pin 5 Coño que si esto me ha dado Promete, el enemigo neutralizó No me lo esperaba por ahí Ravid Es de pendiente Hay gente que se quitan fetas Jajaja Kavang uno se mata como quiere Bueno Hay rappel en la pared de blancas O por ahí No No. ¿En la escalera de blancas, dices? Sí, no, en la pared. Ah, hay romperos la cama. Ya nada. No sé nada con las cámaras. Hay uno fuera de trenes. ¿Qué hace fuera de trenes? ¿No? Un vistazo. ¡Vamos! 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 Pues queda un minuto. Ya, pues. Pues el back mareado conmigo. El pobre que no sabe para donde piquear. Joder, quería que sonaba arriba. Uno de vida a la Ashe. Qué puto ensuerte. One spear, that one. Going white now? Going white? No tienes en white, zoto. Zotet, como se llame. Hace mucho nuevo este agujero. El otro está rappelando. Un white, un rappel en un piano. Piano rappel. Ah, tenemos mira, así... Pero mira? Tío, la mira que hace? Lo has visto ahí, Peggy. Ahora que haces para la izquierda, eh? Se está metido. Creo, sí. La mira yo creo que está amiguitada o algo, tío. Marketplace sale en la Season 2. ¿En qué rango estás? Ahora mismo estamos en Esmeralda. Pero vamos, me dan creo que 50 puntos por ahí, ¿no? Creo que me siguen dando, o sea que... O sea, a mí, bueno... A mí me gusta más este rainbow que el de la Season pasada. Hombre, sí, más entretenido. Al menos no solo Warden que tiene, míralo. Sí, por lo menos. Sí, es más entretenido. Porque dos raíces el de Waver. Joder, lo que le he fallado, hermano. ah, lo que le fallao ah, no hay red stars ¿qué? un nuevo balcón No, esto está mirando cams, me atrevería a decir que está dentro del Freezer. Uff, chaval, me ha matado de milagro, ahora soy yo el que se queda uno de vida. What's Bandit de... de Rowman, es que no sé cómo es. A ver, que me drone un poco. No, 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 no. A fingir que me voy, vuelvo con la habilidad. Acabo de irse a... Si, muerto en malvado. Y... no me lo puedo creer. Eh... spokes, white. Qué buena. Vaya liada con la NOC, I believe Muy buena, muy buena Olé Vamos a ver, a limpiar Vamos a ver Inscreva-se Inscreva-se